Hoy está en juicio, más allá que el fútbol, las vidas, realmente la salud, la gente se está muriendo, decía él por supuesto en esa entrevista que tuvimos con él, y tiempito después cae él y su familia contagiado, hoy por supuesto él expresa su dolor y sus condolencias también respecto a la partida de don César Salinas, él es Julio César Valdivieso. Creo que en poco tiempo nos da la razón desgraciadamente lo que hemos ido diciendo, hay que pensar la vida, yo creo que ni ahora ni hace un par de días atrás era tiempo de hablar de fútbol, a la familia de César Salinas, toda mi solidaridad, toda mi parte de mi familia y mío, igualmente al hincha atirado seguramente que está pasando momentos difíciles, Triste, sorprendido, sorprendido porque creo que a tiempo lo ha entrenado César, creo que estaba en una clínica, pero esto no discrimina, esto es duro. Como siempre he dicho, desgraciadamente este es un partido de vida o muerte, lo vengo diciendo hace meses, no es de ahora, que desgraciadamente le ha tocado perder a él y a algunos Dios mediante, Dios bendito que nos permite que podamos ganar este partido, es algo muy lamentable o triste para el Fútbol Nacional, donde creo que pues nos tiene que enseñar de que hay que priorizar la vida, que sea una enseñanza dura, dura para todos nosotros, de priorizar la vida antes de cualquier cosa y obviamente los señores dirigentes con todo respeto y cariño a los que están acá, que priorizan la vida de todos nosotros o vamos a esperar que pase una tragedia con algún futbolista. Entonces yo creo que pues hay que tener paciencia, tranquilidad y ser más humano que nunca. ¡Gracias!